Alarmados se encuentran reos del sistema penitenciario La Modelo debido a las sospechas de casos con coronavirus. Por tal razón enviaron una misiva a la Comisión Permanente de los Derechos Humanos para solicitar ayuda. Todos los reos de todas las galerías estamos alarmados, ya que hace unos días nos dimos cuenta que han salido varios reos infectados. Por lo tanto le pedimos tomar cartas sobre el asunto, ya que las autoridades del sistema penitenciario no quieren que vengan todos nuestros familiares. Se los dieron a conocer a los reos en un conversatorio. Ahora le hacemos saber que el virus se ha propagado a través de un funcionario, porque son los únicos que entran y salen del penal a diario. Le mandamos un SOS a las distintas instituciones internacionales, la ONU, la OEA, ya que necesitamos de su apoyo. Ustedes son los defensores de derechos humanos y necesitamos que esta información sea publicada en los diferentes medios de comunicación. La situación dentro del penal se han quedado callados ante el caos que puede hacer esta enfermedad en la situación en la que estamos viviendo. Y es crítico, ya que no hay medicina, los alimentos se han escaseado, el agua que nos llevan a nuestra celda es agua sucia. Por lo tanto estamos exigiendo nuestra libertad. Desde el organismo se está trabajando con organizaciones internacionales para lograr corroborar esta situación que denuncian los reos. Esta preocupación nosotros ya la hemos externado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la misma oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para la Oficina de Panamá. Y nosotros ya en estos días, el día de mañana, vamos a preparar una misiva a la Cruz Roja Internacional, que está aquí en Nicaragua, para darle a conocer esta situación. Y dado que ellos tienen acceso al sistema, pues que vayan a revisar esta situación para descartar cualquier situación que se salga de control. Recordemos que la vida es el bien más apreciado que tenemos y el gobierno está en la obligación de cuidarlo. Marcos Medina, Noticias 12.